El Peronismo Por lo tanto, ya nace con un problema de legitimidad de origen Y él era consciente de eso Y hizo muchísimas, tomó muchísimas medidas Para ganarse el favor popular Aumentaron los salarios Se enfrentó a nada más y nada menos que Rockefeller Al decirle que el petróleo argentino Si lo querían utilizar, iban a tener que pagar impuestos poderosos Trató de hacer algo que me parece que no tiene muchos precedentes Que es una ley de medicamentos para regular el tema de los medicamentos Sin embargo, no pudo remontar ese problema de legitimidad de origen Tuvo problemas con los sindicatos No pudo propiciar, tal vez porque no le dio la relación de fuerza No tuvo la suficiente voluntad política De hacer que el peronismo vuelva a ser un partido legítimo Pero fue muy criticado, sobre todo desde la derecha En realidad, los peores enemigos de Iliá No fueron los sectores populares Sino justamente sectores como Por ejemplo, la revista de la que era director Mariano Grondona Que a medida que iba pasando el tiempo Iban ridiculizando su figura Ridiculizar la figura presidencial Tiene un tono golpista clarísimo Muy fuerte Porque después llega un momento en que esa persona Al no tener el respeto de las mayorías Ni de las minorías Es fácilmente reemplazable Bueno, pero ridiculizar la figura de un presidente De lo que fuera está dentro de las reglas del juego Digamos, lo que pasa es que si vos En la medida en que la derecha esté en desacuerdo Siempre va a haber golpismo La izquierda nunca voltea nada en Sudamérica Por ahora Claro, lo loco es que estaba proscripto el peronismo Y sin embargo, estaba gobernando el radicalismo El partido que sí le permitían existir Aún así, era feroz La política en contra de él Se le llegó a decir la tortuga Pero paralelamente Se empezó a fabricar un personaje Que es Onganía Se llegaba a decir que era una especie de príncipe Vos no vivías, pero yo sí vivía Quiero decirte porque Lo estás hablando como si fuera una cosa Que pasó a 500 años Yo tenía ya 14 Yo estaba en la facultad ya Así que imaginate Bueno, y lo que tiene como un precedente Digamos, muy moderno Ese golpe Es cómo se trabajó desde la prensa Hay trabajos que van siguiendo Cómo desde los distintos diarios Se va formando un consenso De que ese gobierno no servía Y no se ponían ni en tapa Ni en ningún lado Todos los logros que tenía ese gobierno Entonces, cuando llega ese golpe La verdad que es Una situación de una soledad absoluta Ilia es desalojado De la casa de gobierno Y se va en un taxi Y se va en un taxi A la casa del hermano Desde los sectores democráticos También habría que pensar Todo el periodo que va del 55 Hasta el 73 Con el regreso del Perón Hay todo un... Son casi 20 años De una política pendular Entre dictaduras Y democracia Medidas de ajuste Y medidas más democráticas De ampliación de derechos Pero con una constante El peronismo proscripto Y esa es como un enorme tapón Que hizo una olla de presión Que terminó explotando De forma violenta Yo creo que Para terminar el micro Porque me quedaría hablando De este tema mucho más Es que al margen De los militares Que estuvieron históricamente En el centro de la escena Porque eran quienes Ejecutaban los golpes Empieza a hacerse cada vez Más evidente El rol Del poder económico Y también de los medios De comunicación Que son los que preparan Como dijiste vos En un momento determinado Son los que preparan El caldo de cultivo Como para que Inexorablemente Uno sienta Bueno mira Es lo mejor que nos puede pasar Esto tiene que terminar Porque es imposible De seguir de esta forma Y esto es lo que han hecho Históricamente Vos sos el experto Yo soy uno que lo mira de afuera ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo Él es Sergio Wisniewski Él es el especialista en historia Que tiene científicos Industria Argentina Nosotros seguimos con el programa